Amar y Querer Escrito por Lady Supernova Narrada por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 16 El tiempo al lado de la señorita Banks le pareció muy corto. Había pasado prácticamente toda la tarde junto a ella, pero aquello no interesaba porque, a decir verdad, eso no había sido suficiente. Platicaron sobre Jack y su impresionante educación. Amelia parecía tímida al principio. Pese a ello, después de un helado y algunas bromas por parte de Albert, ella comenzó a sentirse cómoda junto a él. Albert se sorprendió a sí mismo tratando de prolongar el tiempo en la compañía de la muchacha. Sin embargo, era perfectamente consciente de que no podía retenerla más, así que hizo lo único que podía hacer. La acompañó hasta su vivienda y se aseguró de que llegara sin problemas. Amelia vivía no muy lejos del Central Park. Sus padres eran los dueños de un edificio, el cual ella había heredado cuando ambos murieron. Mientras caminaban rumbo a dicho lugar, Amelia le platicó sobre su familia. Ella era hija única y sus padres habían muerto cinco años atrás. Los esposos Banks perdieron la vida en un trágico accidente de tren, dejándola completamente sola a los veinte años de edad. Albert sintió pena por ella porque sabía lo mucho que se sufría estando solo. Pensó que quizás lo pasó mucho peor porque, al ser mujer y quedarse sola, debió ser algo desastroso. ¿Y usted tiene alguna mascota? Preguntó Amelia cambiando el tema tratando de no hablar más sobre su desgracia familiar. Sí, pero no es un perro. Respondió Albert con una sonrisa. ¿Un gato? Cuestionó ella. Oh, no, tampoco. La verdad es que soy dueño de una mofeta. Su nombre es Puppet y ha sido mi fiel compañera por algunos años. Albert sabía que Puppet no era una mascota convencional. Por un momento pensó que Amelia se reiría de él. Sin embargo, no fue así. ¿Qué mascota tan original? Mencionó la guapa castaña sonriéndole con alegría. ¿Y dónde está ella ahora? En un hábitat que construí. Tengo una especie de refugio para varias especies y como mis negocios no han permitido que esté con ella, pues la he dejado a cargo de profesionales. Respondió Albert con nostalgia. Pero pronto podré atenderla como es debido. ¿Un refugio? Suena interesante. A mí me gustan mucho los animales y saber que se les protege me llena de alegría. Expresó mientras un sonrojo aparecía en su rostro. Amelia pensaba que tal vez no era buena idea hablarle sobre eso, porque toda la gente la consideraba rara, a causa de su afición por casi todas las especies. Me alegra saber que alguien me entiende. Confesó Albert sintiéndose completamente comprendido, haciendo así que la muchacha sonriera con alivio. Su nombre es muy bonito, señorita Banks. Expresó el rubio sin poder evitarlo. Gracias. Ese era el nombre de mi abuela materna. Respondió la muchacha con algo de melancolía. Ella era española, al igual que mi madre. En cambio, la familia de mi padre proviene de Inglaterra. Como sea, ningún pariente cercano me sobrevive. Lo siento tanto. Mis padres también murieron. Ellos se fueron cuando yo era muy niño. Albert sintió que su corazón se encogía, pues nunca hablaba sobre ellos. En mi familia, la muerte ha sido bastante recurrente. Perdí a mis padres, a mi hermana y luego a mis dos sobrinos. Es algo complicado. Cuánto lo siento. Me sobrevive una tía, un sobrino y, bueno, varios parientes. Estos últimos no son tan cercanos, pero me alegro de tenerlos. Expresó con sinceridad. Amelia sonrió y al ver que llegaban al edificio, le quitó la cadena a Jack. El perro con emoción corrió hasta el interior sin siquiera esperarla. Es una bonita construcción, mencionó Albert. Trato de mantenerlo en buenas condiciones y hasta ahora no recibo quejas de los inquilinos. Amelia sonrió satisfecha. Admiro a las mujeres que son capaces de administrar sus propios negocios. Reveló Albert sintiéndose tremendamente emocionado porque, en realidad, no conocía a ninguna mujer de ese tipo. Cualquiera diría que lo hago porque es mi sustento y debo proteger mi patrimonio. No obstante, la verdad es que me gusta administrar y hacerme cargo de todo, afirmó Amelia con convicción. Sus padres estarían orgullosos de usted, Amelia, expresó Albert. Gracias. Yo espero que así sea. Ella sonrió y luego miró hacia el cielo deseando que eso fuera cierto. Ya debo irme, pero me ha dado mucho gusto conocerla, dijo Albert, extendiendo su mano para que Amelia le ofreciera la suya. El gusto fue mío, señor Andrew. Siento mucho haberlo herido. Respondió sonrojándose, primero por la pena que él le producía haberle arrojado una rama justo en la frente y luego porque sintió que los labios de Albert caían suavemente sobre el dorso de su mano. Pierda cuidado, mencionó Albert. Ni siquiera me duele. Parece que se está inflamando, apuntó mirando la frente del rubio. No pasa nada. Yo me siento perfectamente, respondió Albert. ¿Sabe? Estaré por aquí por lo menos dos días. Así que, si usted quiere, podríamos salir a pasear. Por supuesto que Jack también puede venir. Propuso Albert, consciente de que el perro estaba realmente apegado a ella y Amelia a él. Me encantaría, respondió la muchacha sorprendida ya que no recibía esas invitaciones todos los días. ¿Mañana estaría bien? Eso sería perfecto, contestó Albert con una enorme sonrisa. La veo mañana a mediodía, Amelia. Sí, lo esperaré, señor Andrew. Solo a Albert, por favor. Aclaró él y ella sintió. Lo veré mañana, Albert. Albert se retiró y Amelia lo vio partir. La joven apenas podía creerlo. Albert era endemoniadamente guapo. Le interesaba lo mismo que a ella. Le gustaba Jack. Y le había invitado a salir. Suspirando, se alejó de la escalinata y después, con gusto, ingresó hasta el edificio donde sus empleados la miraban sintiendo demasiada curiosidad. Después de pasar casi toda la tarde con Amelia, Albert se dirigió de nuevo al hospital, solo para saber si sus amigos necesitaban algo. Llegó al cuarto que Terry ocupaba y se sorprendió al notar que la puerta estaba cerrada por dentro. El rubio tocó con suavidad y segundos después, Candy le dio el paso. La rubia se ruborizó al verlo y, por otro lado, Terry... Ah, bueno, parecía que él dormía. Albert levantó una ceja. Definitivamente su amigo era un excelente actor. Podía pasar dormido, pero... ¿Candy? La pobre Candy era tan transparente como un cristal. Ella no sabía actuar y el sonrojo aunado a su desarreglado cabello solamente indicaban una cosa. Ambos rebeldes habían estado muy ocupados haciendo travesuras. Albert, ¿pero qué te pasó? No, interrogó Candy observando a la lesionada frente del joven. Ah, no es nada. Solo tuve un pequeño accidente. Mencionó sonrojándose ferozmente. Parece que te hubieras golpeado. ¿Te caíste? Preguntó la rubia con preocupación. Terry no pudo seguir fingiendo que dormía y entonces, sutilmente, despertó. ¿Qué sucede? Preguntó dejando libre un bien actuado bostezo. Es Albert. Mira lo que le pasó. Terry le observó confundido. Albert tenía un enorme golpe sobre la frente y estaba tan rojo que parecía que sus mejillas se incendiaran. Una molestia se alojó dentro de su pecho pues creía que tal vez las atenciones de Candy lo estaban abrumando. Voy a traer algo para curarte. Albert, solo quédate aquí. Enseguida regreso. Albert sonrió y Terry también. Ambos la miraron marcharse y luego Terry comenzó con el interrogatorio. ¿Qué te sucedió, Albert? Cuestionó el castaño con seriedad. El rubio volvió a sonrojarse y enseguida respondió. Un pequeño accidente. No hay nada de qué preocuparse. ¿Resbalaste? Preguntó Terry curioso. No, no resbalé. Es un golpe considerable. Insistió Terry. Alguien me golpeó con una rama y luego un pastor inglés me pasó por encima. Albert sonrió al recordar a Amelia y a su enorme y peludo amigo Jack. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y por qué te sonrojas? Terry sonrió con burla y Albert le lanzó la mirada indescifrable. Una mirada que confundió a Terry por completo. Por nada. Respondió Albert tranquilo. Ya dímelo. Vamos. Candy llegará y no sabré nada. Vamos, dímelo. Insistió Terry. Al más puro estilo de su esposa. Albert sonrió y entonces admitió. La dueña del perro era hermosa y buena. Estuve hablando con ella casi toda la tarde. Los ojos de Terry se abrieron. Deseaba preguntar algo más, pero Candy ya no lo dejó. La rubia entró como un torbellino a la habitación y de inmediato comenzó a curar la lesión de Albert. Amelia no salía de su asombro. Cuando Albert le propuso pasear, jamás se imaginó que lo harían en un bote y mucho menos que Jack se podía subir junto con ellos. Jack estaba tan extrañado que se limitó a quedarse sentado junto a ella durante todo el trayecto. Jamás creí que Jack viajaría tan tranquilamente. Dijo Amelia en cuanto llegaron a su destino. Este perro es excepcional. De verdad que no deja de sorprenderme. Respondió Albert mientras anclaba la embarcación y rápidamente se dirigía a preparar todo para bajar. Cuando Amelia y Jack bajaron del bote, el perro no paraba de ladrar con natural sorpresa, pues jamás en su vida había viajado más allá del Central Park. Estar rodeado de agua definitivamente era algo muy nuevo para él. Deje lo que explore. Pidió a Albert mientras Amelia con desconfianza lo miraba. Es que él jamás ha salido de la ciudad. Comentó viendo a Jack que como un niño asustado se pegaba a ella. Llevémoslo a la orilla. Tal vez así comprenda. Amelia asintió y animó a Jack para que caminara. Al principio el perro lucía desconfiado. No obstante, conforme los minutos pasaron, comenzó a sentirse a gusto con el agua. El día era soleado y como su pelaje era abundante, el perro buscó una y otra vez que Albert y Amelia lo salpicaran con agua. A pesar de que vivimos en Manhattan, jamás lo llevé a las orillas. Él solo conoce el lago del parque. Admitió Amelia observándolo. Siempre hay una primera vez. ¿Le parece si buscamos un lugar para poner la manta? Preguntó a Albert y ella de inmediato le dijo que sí. Un picnic. Aquella idea se la dio Terry. Albert le había contado todo sobre Amelia y Terry no pudo evitar darle algunos consejos. El castaño se mostró muy emocionado porque sabía que Albert estaba interesado en Amelia y para su gusto no solo era interés, pues aunque no conocía a la muchacha, podía darse cuenta de que eran el uno para el otro. Fue por eso que le prestó su bote y le indicó el lugar que a Candy y a él les encantaba. El Queensbridge Park era el lugar ideal para una cita de esa naturaleza. Me alegra saber que el golpe no pasó a mayores, dijo Amelia señalando la frente del rubio. Solo fue un roce, nada de cuidado. ¿Le gusta este espacio? Preguntó a él y ella confirmó asintiendo. El día transcurrió entre pláticas, sonrisas y miradas fortuitas. Albert le contó sobre su familia, su vida en Chicago, sobre Candy y Terry e incluso le contó sobre George. Amelia se mostró interesada en todo momento y eso animó al rubio a seguirle platicando. Todo marchaba perfectamente. Amelia y Albert jamás se sintieron así. Ninguno de los dos sabía lo que era encontrarse verdaderamente atraído por una persona. Sin embargo, cuando sus labios se unieron en un apasionado beso, no pudieron evitar sentir una tremenda vergüenza, pues a los dos les pareció inaudito su comportamiento. En cuanto sus labios se separaron, todo lo que había sido perfecto se tornó problemático. Deseo irme ya, dijo Amelia presa de un bochornoso, rubor. Amelia. Albert pretendía disculparse, pero ella lo interrumpió. Por favor, lléveme a casa. Pidió con nerviosismo. Sí, por supuesto. Llame a Jack y nos iremos. El trayecto hacia el edificio de Amelia fue el más largo que Albert había recorrido en toda su vida. Se sintió sumamente avergonzado porque ni siquiera con Candy perdió el control de esa forma, a pesar de que se le presentaron incontables momentos para besarla. Jamás lo hizo. En cambio, con Amelia, todo era diferente y le dolía saber que lo había estropeado. Al llegar a su destino, Amelia bajó del auto, sin siquiera esperar a que Albert le ayudara. La muchacha abrió la puerta trasera y sacó a Jack. Albert se disponía a pedir una disculpa. Sin embargo, Amelia se adelantó a hablar. Gracias, señor Andrew. Fue usted muy amable en llevarnos a pasear. Dijo sin mirarlo. Amelia, yo lo siento mucho. De verdad, quiero que sepa que nunca me había comportado así. Expresó con pena. Ya no interesa, respondió la señorita Banks. Solo quiero que sepa que no soy de esa clase de mujer. Albert, entiendo que usted debe estar acostumbrado a... Bueno, ya sabe usted. Exclamó molesta. Jamás he pensado algo negativo sobre usted, Amelia, y no estoy acostumbrado a nada de eso. Respondió Albert, tratando de mantener la calma. Por favor, ya no quiero hablar de eso. Solo váyase. No era mi intención. Le ruego que me disculpe. Pidió a Albert y Amelia se sonrojó nuevamente al recordar los labios del rubio sobre los de ella y furiosa se dirigió hacia la escalinata. Espero que haya disfrutado el paseo, señorita Banks. Y disculpe si la ofendí. No volveré a hacerlo. De hecho, ya no voy a volver por aquí. No se preocupe. Albert se dio la media vuelta. Subió al auto lo más rápido que pudo y enseguida arrancó el motor mientras Amelia, con lágrimas en los ojos, lo observaba partir. Abatido y desorientado, el joven acudió hasta el hospital para encontrarse con sus amigos. Sinceramente no estaba arrepentido de haber actuado como un adolescente. Debía avergonzarle haberse comportado de forma tan inmadura. No obstante, la realidad era que no se encontraba penado y estaba seguro de que quería volver a hacerlo. Sí, definitivamente quería volver a besar a Amelia. Deseaba hacerlo hasta saciarse de ella y quedar sin aliento. Moría porque llegaras, exclamó Candy en cuanto lo vio. Por favor, Albert, cuéntanos. Albert la observó sorprendido y rápido dirigió su mirada a Terry, quien sonreía fingiendo inocencia al tiempo que encogía sus hombros. —Tuve que decírselo —respondió el actor. —No sabes las torturas a las que esta pecosa malévola me sometió. Por favor, no me juzgues —agregó Terry con tono lastimoso. Albert suspiró y, a continuación, miró a Candy. Inmediatamente la rubia supo que todo había salido mal. Los ojos de Albert lucían tristes. Ella aminoró su entusiasmo y entonces le invitó a sentarse sobre el sofá. —Lo arruiné todo —expresó Albert con tristeza. Candy se apresuró a tomar su mano. Ella no pudo evitar sentir ganas de llorar. Estaba tan sensible que no soportaba absolutamente nada. Y ver que Albert estaba desanimado la hizo sentirse fatal. —La besaste, ¿verdad? —cuestionó Terry sonriendo. Candy abrió los ojos y miró a Albert. El rubio solo atinó a sonrojarse y, asintiendo, confirmó que sí, la había besado. —Y ella te dio una bofetada. Supuso a la rubia posando su mano en la mejilla de Albert. —No —respondió Albert. No me golpeó. Únicamente me rechazó y me hizo sentir miserable. —Es lo más natural. Yo me hubiera preocupado si ella no hubiera reaccionado así —mencionó Terry. —Sí, Terry tiene razón. Solo dale tiempo y verás que luego ella misma será quien te pida que la beses —dijo Candy convencida. —Lo dice por experiencia. Aclaró Terry con una enorme sonrisa dibujada en sus labios, recordando que cuando se reencontraron, Candy le pedía que la besara todo el santo día. La rubia se acercó hasta Terry y le dio un pellizco en el brazo sano. Albert sonrió al ver que Terry se carcajeaba, sin importarle el dolor que sentía al reír, pues su herida aún estaba reciente. —Sí, sí, lo digo por experiencia —admitió Candy mirando a Terry para después dejarle un beso sobre la mejilla. —Dale tiempo, pero no demasiado —advirtió Terry. Albert asintió —definitivamente no se iba a rendir, no cuando había encontrado a su alma gemela. —¿Cómo fue el beso? —preguntó Candy con curiosidad, haciendo que Albert se ruborizara. —Fue solo un beso —contestó sin saber qué más agregar. —¿Pero ella lo disfrutó? —cuestionó Candy y Albert asintió. Estaba muy seguro de que ambos lo disfrutaron. Se habían besado con verdadera pasión por varios segundos. —¿Quieres la opinión de una mujer? —preguntó Candy mirándolo a los ojos. Albert sonrió y dijo que sí. —Búscala lo más pronto posible. Pídele una disculpa y déjale claro que te interesa. —Hazme caso. A las mujeres nos gusta eso. Seguro que en estos momentos ella se siente tremendamente abatida. No podrá ni dormir. Pensará en eso hasta que te vea de nuevo. Y tú ni siquiera vives aquí, así que debes verla ya. —De haberlo sabido, me hubiera colado en la escuela de verano y te hubiera robado otro beso, Candy's Granchester. Mencionó Terry mirando a Candy, quien con coquetería le guiñaba un ojo. Albert no pudo evitar soltar una carcajada ante aquella confesión. Con tranquilidad tomó el consejo y después de varios minutos de charla, decidió salir del hospital y enfrentar su destino. Amelia no había parado de llorar. Se sentía completamente tonta por haber tratado de manera tan absurda a Albert. Y es que, aunque estuviera mal decirlo, ella había disfrutado y mucho del beso que el atrevido rubio le dio. Aquel momento había sido perfecto. Su mente se desconectó mientras el guapo rubio la tenía entre sus brazos. Pero todo su entusiasmo cayó por los suelos al darse cuenta de que el rubio seguía siendo un extraño para ella. Y por eso fue que al final reaccionó tan negativamente. Acababa de conocerlo. ¿Qué le sucedía? Ella nunca fue de ese tipo de chica. Jack la miraba con tristeza. Amelia casi siempre lloraba, pero esta vez lo hacía como nunca. El perro se acercó a ella y le engüeteó su mano. La muchacha sonrió y entonces se abrazó a él. Lo siento tanto, Jack. Decía mientras ella lo acariciaba. Ya no lloraré, te lo prometo. Amelia se levantó de la cama y a continuación se dispuso a preparar la cena. Para su mala suerte no tenía nada para hacerla. Debían salir a la tienda. Así que tomó la correa de Jack y lo llamó para que la acompañara. El perro emocionado corrió hasta ella y juntos salieron del apartamento. Al llegar a la planta baja, Jack prácticamente la arrastró hasta la recepción y es que el pequeño había capturado un olor que le era muy familiar. Se zafó del amarre de su dueña y corrió hasta donde estaba Albert. Los ojos de Amelia abandonaron la oscuridad y se iluminaron al ver que el rubio la observaba. Jack, ¿cómo estás, amigo? Le preguntó a Albert mientras lo acariciaba. Amelia los miraba a los dos sintiéndose completamente emocionada, pues los hombres que se interesaban en ella terminaban por dejarla a un lado cuando conocían a Jack. Pero con Albert todo era diferente. Todo había sido completamente distinto desde el momento en que se conocieron. Hola. Saludó el rubio acercándose. Hola, Albert. Respondió Amelia con una ligera sonrisa. No podía irme de Nueva York sin aclararle mi postura ante lo sucedido. Expresó Albert. No sé qué me pasó. No suelo actuar de esa forma. Disculpe si la ofendí. No era mi intención. ¿Ya se va? Cuestionó Amelia ignorando la disculpa, pues saber que ya no volvería a ver a Albert le disilusionó por completo. Me iré mañana por la tarde. Respondió Albert sintiéndose triunfador por dentro, ya que Amelia no había disimulado su decepción. Pues espero que le vaya bien y no se preocupe más. Me tomó por sorpresa su acción. Sin embargo, lo he superado. Amelia extendió su mano esperando estrechar la de Albert. Me alegra saber eso, señorita Banks. Respondió Albert tomando la mano de la castaña, estrechándola con tanta firmeza que hizo que la chica se estremeciera. Un ladrido los hizo salir del embrujo en el que habían caído. Amelia miró a Jack y el perro, a su vez, veía hacia la calle. ¿Va a salir? Preguntó Albert con naturalidad. Voy a buscar algo para la cena. Mencionó ella. Para hacer más efectiva nuestra reciente reconciliación, ¿qué le parece si la invito a cenar? Preguntó Albert y antes de que ella emitiera una respuesta, él volvió a cuestionar. ¿Sabe de algún lugar en el que den libre entrada a Jack? Sí, sea de uno. Es el restaurante de un amigo de la familia. Solo espero que le guste comida italiana. Respondió Amelia con una sonrisa. Por supuesto. Ya está. Me guía, por favor. Albert le ofreció su brazo y ella, sin dudarlo, lo tomó. Disculpe por haber actuado como una loca. Expresó Amelia. Oh, no. Discúlpeme usted. Yo no debía hacer eso. Como podrá darse cuenta, no estoy muy acostumbrada a esas muestras de afecto. Mencionó a ella mirando al rubio que con atención la escuchaba. Entiendo perfectamente y quiero aclararle que yo tampoco estoy acostumbrado a reaccionar así. Le prometo que no volverá a ocurrir. Le dijo Albert con un nudo en la garganta mientras ella lo veía con ojos llorosos. A menos que usted quiera que vuelva a pasar. Aclaró el rubio provocando un sonrojo en el bello rostro de Amelia. De acuerdo. Entonces, dejemos que las cosas sigan su curso. Respondió la chica con decisión, esbozando una gran sonrisa, misma que a partir de ese momento iluminó completamente la vida de William Albert Andrew. Continuará. Gracias. Gracias.